bienvenido a un nuevo programa de alfombra roja hay ciertas ocasiones en las que llega al mundo una persona que aunque en un principio parece que no vaya a destacar especialmente en nada en concreto bien por alguna de sus actividades o como es el caso de hoy por su participación en el mundo del cine se convierte en toda una leyenda y posteriormente en un verdadero mito eso es lo que ocurre con el actor james ding del que vamos a hablar hoy un personaje que aunque sólo tiene en su haber tres películas es recordado por millones de espectadores hoy vamos a atravesar la alfombra para hablar de su debut cinematográfico de las luces y sombras de su personalidad y de cómo por su participación en estas películas y lamentablemente por su prematura muerte alcanzó finalmente la inmortalidad hoy en alfombra roja al este del edén en el año 1931 nació james byron ding en marion indiana hijo de mildred y wynton ding su madre muy pronto fomentó la extrema sensibilidad de su hijo alentándole a realizar actividades culturales y artísticas algo que no gustaba demasiado a su padre la mayor desgracia en la vida de jimmy ocurrió durante su más tierna infancia y es que su madre falleció su padre volvió a casarse y esto no gustó nada al pequeño y si ya desde el principio había cierta tirantez entre padre e hijo esto se acentuó ya que wynton decidió no ocuparse de su hijo jimmy fue criado en una granja por sus tíos y esta especie de aislamiento condicionó para siempre su estado anímico ya desde la época del instituto james descubrió su verdadera vocación que era el teatro apuntándose a festivales y representaciones donde conoció el gusanillo de la interpretación también descubrió su otra gran pasión el motor y es que los coches y las motos formaron una parte muy importante a lo largo de su vida hasta el final de sus días durante su época de estudios universitarios decidió probar suerte en hollywood apuntándose al actors estudio el famoso estudio de interpretación creado por lee strassberg que se basaba en el método stanislaski allí conoció a grandes actores de la época como marlon brando por quien rápidamente sintió una auténtica devoción la primera vez que se vio a james dean en pantalla fue para la realización de un spot publicitario de la bebida pepsi en el terreno amoroso y siendo un joven muy atractivo no es de extrañar que tuviese diferentes relaciones la más conocida fue con la actriz pierre angeli a quien muchos consideran el amor de su vida pero hay otros tantos incluida la actriz elisabeth taylor que afirma que james dean era homosexual básicamente y tuvo sus relaciones con distintos actores como marlon brando o jonathan gilmore su debut cinematográfico fue en la película al este del edén el ya cazan su director estuvo buscando al intérprete adecuado para meterse en la piel del protagonista y lo encontró en james dean aunque en un principio habían pensado en otorgar el papel a marlon brando cuando se entrevistaron con jimmy descubrieron que aunque tenía bastantes problemas de comportamiento era precisamente y esencialmente el personaje que se había desarrollado en la novela así que no quedaba ninguna duda que él debería ser el verdadero protagonista del film la película al este del edén se basa en la novela homónima escrita por john steinbeck aunque eso sí la novela abarca varios años de una saga familiar desde la guerra de secesión hasta la primera guerra mundial y la película se centró únicamente en las últimas 80 páginas de esa novela y aquel director creía que era lo más interesante para contar y lo más fácil para trasladarlo a la gran pantalla john steinbeck es conocido por otras novelas como las uvas de la ira la perla o viajes con charlie la dirección corrió a cargo de elia cazan conocido por films como un tranvía llamado deseo la gata sobre el tejado de zinc o muerte de un viajante james dean como te he dicho e interpretaba el papel principal cal stark pero junto a él tenemos a un gran plantel de estrellas encabezado por julie harris que se metía en la piel de abra actriz conocida por películas como reflejos en un ojo dorado el viaje de los malditos o gorilas en la niebla para el papel del padre de la familia adam se contrató a raymond macy conocido por films como la conquista del oeste arsénico por compasión o camino de santa fe el personaje del sheriff fue interpretado por burl ives a quien hemos visto en películas como horizontes de grandeza la gata sobre el tejado de zinc o deseo bajo los olmos en la novela de steinbeck cal tiene un hermano gemelo aaron aunque en la película saltaron este hecho y buscaron un actor que simplemente se pareciese a jimmy lo encontraron en richard avalos a quien hemos visto en películas como el zorro de los océanos la leyenda del indomable o los violentos de kelly y junto a ellos interpretando a kate la madre tenemos a joe van fritt conocida por películas como la leyenda del indomable duelo de titanes o río salvaje al este del edén nos cuenta la historia de dos hermanos cal y aaron el segundo es el favorito de su padre y el primero es el que más quebraderos de cabeza le causa pero que realmente es el que más cariño necesita cuando descubre que su madre a quien creía muerta vive realmente en un pueblo muy cercano a su localidad empezará a buscar información sobre ella y a intentar conseguir el cariño de su padre aunque no sabemos si realmente lo conseguirá al este del edén es básicamente la historia de caín y abel el relato bíblico de los hijos de adán y eva donde uno moría a manos del otro por causa de la envidia y es este el tema principal de la película la envidia como dos hermanos sienten animadversión uno por otro y es que uno de ellos aaron es el favorito del padre el que cumple siempre las expectativas de su progenitor el que se comporta siempre correctamente a diferencia del otro cal y es que este último causa siempre problemas al padre generalmente sin intención pero sí que es verdad que es el que le hace enfadar porque con su temperamento rebelde siempre lo tiene bajo el punto de vista de que es el rebelde el malvado el que simplemente quiere causarle problemas por capricho los mismos nombres de los personajes nos retrotraen directamente a la biblia y es que cal empieza por c como caín y aaron empieza por a como abel además curiosamente el padre se llama adam adam en inglés el título de la película proviene también del génesis de uno de los versículos en que dicen y caín salió pues de la presencia del señor y habitó en la tierra de no al este del edén este punto cardinal el este también está presente en la historia de la madre y es que aunque la trama de la película se desarrolla en salinas nos indican de que separado por una cordillera montañosa está la localidad de monterrey al este de salinas donde vive la madre siempre ese patrón se quedará patente a lo largo de todo el metraje para ir dándonos una segunda lectura de varios puntos un tema muy importante en el desarrollo de la película es el de la búsqueda del amor la búsqueda constante cal siempre están necesitando el cariño de toda su familia de todos los que le rodean tanto su padre principalmente como su hermano como abra y lógicamente su madre cuando descubre que ésta no ha fallecido decide ir a monterrey para conocerla para intentar saber algo más de ella para comprender por qué les abandonó y sobre todo para ganarse su cariño cal con todas sus actuaciones está demostrando que necesita desesperadamente el cariño de su padre pero éste no lo sabe apreciar no será hasta el final de la película cuando se dé cuenta de que cal realmente le quiere ha hecho todo lo que ha hecho por su cariño por agradar a su padre y que tenía dos hijos no solamente él aunque eso suele llevarse a cabo incluso en los tiempos actuales cuando los padres siempre se fijan en uno en detrimento de sus otros hijos otro tema importante es el de la incomprensión y es que tanto el padre como abra directamente no comprenden a cal lo tienen como una persona difícil y realmente puede que sea así pero no ven esa sensibilidad esa inteligencia y ese cariño que les profesa y que los tiene ocultos bajo esa fachada de rebeldía habrás la primera en la que consigue horadar un poquito en ese muro y empezar a conocer cómo es cal realmente tanto que termina enamorándose del hermano de su novio esa incomprensión entre adam y cal estaba también latente entre los actores y es que raymond macy era un actor de la vieja escuela él acudía siempre puntual con su papel perfectamente memorizado pero se encontraba con james dean un actor rebelde que llegaba siempre tarde que no se sabía su guión y que se permitía el lujo de improvisar así que macy se ponía de los nervios se quejaba a cazan y le exigía que le pusiese las pilas al joven para poder desarrollar correctamente el rodaje de la película él y a cazan se excusaba diciéndole que efectivamente iba a hablar con jimmy para darle un empujón y que se comportase como marcaban los cánones pero realmente él fomentaba estos enfrentamientos porque les venía muy bien a los personajes y es que ese enfrentamiento entre padre e hijo entre actor adulto y actor joven se ve claramente reflejado en la película y esa tensión entre los dos quedaba perfectamente de acuerdo con la personalidad de cada uno de los personajes la película también nos habla sobre la conciencia del mal y es que cal se considera a sí mismo malvado él cree que ya lo debe llevar en la sangre por las cosas que hayan debido pasar sus padres y como tiene idealizado a su hermano aaron siempre hace todo bien es perfecto es el hijo maravilloso el cal se considera a sí mismo el hermano malo la oveja negra y que todo lo que le pueda pasar lo tiene bien merecido por su comportamiento si en el relato bíblico caín mataba abel por envidia en la película traspasan esa historia al símbolo de la madre y es que la madre les había abandonado vivía muy cerca de ellos pero sin preocuparse de cómo vivían de si eran felices y del desarrollo de sus vidas así que cal cuando por fin se enfada con su hermano comprende que él está actuando bien y su hermano no lo está haciendo estalla y no se le ocurre otra cosa que llevar a su hermano a la presencia de su madre para vengarse de ese modo queriendo demostrarle que él sabía que su madre estaba viva que aaron lo desconocía así que él estaba digamos por encima de su hermano tanto steinbeck con la novela como cazan con la película lo que quieren hacer es una crítica despiadada del puritanismo de cómo hay gente que siempre tiene bien marcado en su cabeza el bien y el mal pero no actúan en consecuencia y es que muchas veces están equivocados lo que creen que es malo realmente es bueno y viceversa asimismo el personaje de adam el padre es muy religioso muy creyente siempre está leyendo la biblia pero eso a los autores del libro y del fin les parece en parte mal porque hay gente que realmente parece está demostrando a los demás que se rige por la biblia actuando perfectamente bien en todos los campos cuando en realidad y debajo de esa superficie son iguales que los demás y tienen los mismos fallos y sus mismas equivocaciones en la parte técnica de la película vemos un modo de enfocar algunas escenas un tanto peculiar y es que en las secuencias en las que cal y adam están hablando padre el hijo con su enfoque directamente diferente el uno del otro la cámara también les enfoca de una manera distinta y es con una cierta inclinación hacia la derecha la derecha el este vuelve a aparecer de nuevo y es quizá para mostrarnos esa psicología un tanto torcida que tienen ambos deber a su contrincante entre comillas su adversario en quien demuestran sus quejas y su diferente modo de ver la situación ya hacia el final de la película en la secuencia en la que cal está montado en el columpio con ese movimiento pendular a un lado y al otro la cámara va girando continuamente a derecha e izquierda también quizá demostrando psicológicamente esa especie de va y ven que está teniendo la mente un tanto retorcida de cal porque ya está dispuesto a demostrar a su hermano como es que él está actuando correctamente y a enfrentarle directamente con sus miedos la historia se desarrolla en salinas pero no pudieron rodar allí estuvieron grabando muy cerca en montecito porque era más parecido los edificios y las estructuras a la época en la que estaba basada la historia que era la primera guerra mundial así que ya que no podían grabar llevar esas secuencias al mundo tan verde que estaba descrito en la novela decidieron trasladar ese verde a la escena final en el dormitorio del padre pintando esa habitación de un verde muy especial y es que dieron capa sobre capa para intentar en conseguir un verde oscuro un poco claustrofóbico que trasladase al espectador esa especie de angustia que estaban viviendo los personajes ese verde se hizo tan famoso que a día de hoy se conoce como verde cazan en honor al director de la película al este del edén tuvo varias nominaciones al oscar incluyendo el de mejor actor protagonista para james dean curiosamente siendo su debut en la gran pantalla no lo ganó pero su compañera joe van flitt que interpretaba a su madre sí que recibió el oscar a la mejor actriz secundaria y eso que en pantalla está muy pocos minutos pero hizo una gran labor de interpretación esta fue la única de las películas de james dean que él pudo ver estrenada en los cines al año siguiente lo contrataron para el papel protagonista de la película rebelde sin causa este film se estaba rodando en blanco y negro pero cuando se estrenó al este del edén que había sido grabado en color y en cinemascope vieron que el éxito estaba asegurado y volvieron a comenzar el rodaje de rebelde sin causa esta vez en color sin descanso una vez terminado el rodaje de rebelde sin causa james dean se embarcó en el rodaje de la que sería su tercera y última película gigante de george stevens que aunque tenía un papel más secundario en los títulos de crédito aparece como actor principal junto a las otras dos grandes estrellas rock hudson y elisabeth taylor durante las últimas semanas de rodaje de la película gigante jimmy se compró un coche que pasaría a la posteridad como uno de los iconos tanto del motor como del cine un porsche spider 550 a quien el actor puso como nombre pequeño bastardo en este vehículo lamentablemente jimmy perdería la vida el 30 de septiembre de 1955 james dean acompañado de su mecánico que también era su amigo marcharon en el pequeño bastardo hacia salinas para participar en una carrera automovilística pero durante el trayecto otro coche se les atravesó en el trayecto y no pudiendo evitar la colisión chocaron frente a frente y jimmy se partió automáticamente el cuello con sólo 24 años y con únicamente esas tres películas en su filmografía pasó a formar parte de esas estrellas que mueren jóvenes pero ya permanecen para siempre como integrantes de esa élite en el universo cinematográfico para deleite de todos los espectadores como curiosidad cabe destacar ese detalle que iban hacia salinas donde se desarrollaba al este del edén la película que le lanzó al estrellato así que era una forma de cerrar el círculo james dean no vio el estreno de rebelde sin causa pero ya su imagen en esa película quedó marcada a fuego en la mente de todos los espectadores como ese rebelde sin causa ese joven que se imponía a sus mayores y quería marcar su comportamiento para encauzar el nuevo mundo que estaba apareciendo a partir de los años 50 tampoco vio el estreno de gigante pero se convirtió en el primer actor de hollywood nominado póstumamente al óscar tampoco lo ganó en esta ocasión quizá porque estaba nominado como actor principal si lo hubiesen nominado como actor de reparto seguramente se lo habría llevado y hasta aquí el programa de hoy espero que lo hayas disfrutado y como siempre dale me gusta coméntalo suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos nos vemos la próxima semana aquí en alfombra roja